¿Sabes por qué los hoteles nos impresionan tanto? Porque están siempre impecables. Las camas perfectas, todo en su lugar bien colocadito, y unos baños impolutos que parece que nunca han sido usados. Visualiza esa ducha resplandeciente, el inodoro a prueba de revista y, lo más importante lo bien que huelen. Los trucos de limpieza para el baño de Paula Seyton, y es que no hay nada más desagradable que un baño poco limpio, con olor a tuberías y manchas extrañas. Si quieres saber cómo conseguirlo, aquí encontrarás la respuesta. Tranquila, no es nada complicado, caro o imposible. Sigue leyendo y presume de baño. Limpiar a fondo es importante tener claro que, en cuestiones de limpieza, los milagros no existen. Si quieres que tu baño huela bien, lo primero que tienes que hacer es limpiarlo a fondo. Eso de tapar el mal olor con ambientadores fuertes da muy mal resultado ya que, no solo no lo elimina sino que lo potencia. Ir justa de tiempo no es excusa para tener el baño sucio. Sigue estos pasos y compruébalo. Paso 1. Pulveriza los productos que suelas utilizar para limpiar y desinfectar los sanitarios y, mientras van haciendo efecto, limpia el espejo. La repisa del baño y la mampara con un producto limpia cristales. Paso 2. Cambia las toallas, guarda todo lo que esté por en medio, vacía la papelera y comprueba que queda papel higiénico suficiente. Paso 3. Aclara los sanitarios y seca bien con un paño que no deje pelusa. Paso 4. En el supermercado hay toallitas de limpieza para baños ideales para limpiezas express. Paso 4. Además, aquí tienes un descargable para limpiar la cocina y el baño en 20 minutos. ¿Cómo limpiar la mampara de la ducha? Aunque no suele tratarse de una suciedad demasiado incrustada, es cierto que en ocasiones la mampara de la ducha no queda tan limpia como debiera. Y es que las manchas de cal y el jabón seco puede ser algo rebeldes. Utilizar vinagre blanco es uno de los remedios caseros más efectivos para lograrlo. Con agua. Rellena una botella con pulverizador con una mezcla a partes iguales de vinagre blanco y agua. Añade unas gotas de limón y aplícalo sobre la mampara dejando actuar unos 20 minutos. Frota con una esponja suave, aclara y seca bien. Con bicarbonato. Pon media taza de bicarbonato de sodio en un recipiente de plástico y añade vinagre blanco mientras mezclas con una cuchara hasta que se haga una pasta. Extiende sobre la mampara con una esponja y deja reposar 10 minutos. Pulveriza agua sobre la mampara y retira con un paño seco. Por si te resulta útil, aquí tienes otros 15 usos del bicarbonato en el hogar. Un inodoro a prueba de mal olor además de utilizar los productos adecuados para desinfectar a fondo el inodoro. Puedes poner en práctica estos sencillos gestos para conseguir que siempre huela bien. Al limpiar, hazlo también por todo el exterior insistiendo en la parte inferior, los laterales y la parte de atrás. Seca bien. Diariamente utiliza productos específicos para este sanitario como son los colgadores que, además de desinfectar, huelen a limpio. También puedes poner una gotita de detergente en la cisterna. Cuando tires de la cadena se liberará el olor dejando un aroma agradable en el baño. Vaciar la papelera. Realmente es muy cómodo tener una papelera o pequeño cubo para tirar la basura que se puede generar en el cuarto de baño. Sin ir más lejos, las toallitas desmaquillantes o los algodones impregnados de producto suelen desprender un olor poco agradable con el paso de las horas. Por este motivo, es aconsejable que la vacíes al menos una vez al día. También es recomendable que la laves a menudo con agua y jabón para eliminar mal olor, suciedad, gérmenes y bacterias. Es importante que la seques bien por dentro para que no salga moho. Extender las toallas húmedas la, mala, costumbre de doblar la toalla después de ducharte es la responsable de parte del mal olor del cuarto de baño. Y quien dice toalla dice albornoz, pero al estar colgado es más fácil que se vaya secando con el transcurso de las horas. Tras la ducha, extiende la toalla para que se seque, y ventila el cuarto de baño para que se airee bien. Si aún no lo tienes, es buen momento para sopesar la posibilidad de colocar un radiador toallero, sea de agua o eléctrico. Los baldosines cercanos a la ducha y la bañera siempre están mojados por lo que es fácil que aparezca moho en esa zona. Hay productos en spray que lo hacen aparecer en cuestión de minutos. Los mejores trucos para dar buen olor al baño la mayoría de las veces los trucos más efectivos son los más sencillos. Toma nota de estos tan curiosos y verás qué diferencia. Después de limpiar y desinfectar el recipiente de la escobilla, añade una gota de aceite esencial. Lo justo para que siga seco pero de buen olor. También puedes añadir una gota del mismo aceite en el interior del rollo de papel higiénico. Más no se reblandecería el cartón. ¿Tienes aceite de bebé? Impregna un algodón con tres o cuatro gotas, y colócalo en la papelera del baño antes de poner la bolsa de basura. Pon dos gotitas de zumo de limón sobre el radiador. Cuando se caliente difundirá la esencia. Los difusores de varillas son decorativos y además huelen muy bien. Aquí tienes 16 velas y ambientadores que huelen a fresco y limpio. Ten a mano siempre un ambientador en spray para aplicarlo una o dos veces al día. Utiliza jabones aromáticos como lavanda, miel o coco. La fragancia permanecerá en el baño cada vez que te laves las manos. Si quieres descubrir más trucos de limpieza consulta nuestro e-book.